Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de TodoTerno ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Yo soy Enel Vega Y bueno, hoy traigo un vídeo en el que os voy a mostrar una PowerBand La verdad es que es una PowerBand bastante bonita Vais a ver que el diseño está muy bien cuidado Y la verdad es que tiene un packaging muy parecido al de un teléfono móvil Y mucho ojito con esta batería portátil Porque puede que dentro de poco tengamos novedades en el canal Y podréis conseguir una, pero bueno, todavía no lo confirmo Pero yo creo que lo más probable es que sí Que podamos hacer nuestro primer sorteo en el canal Así que nada, como siempre, no me enrollo más Y comenzamos con esta batería de Aukey Bueno, vamos allá, vamos a comenzar con la apertura de este paquetito Como veis de Aukey Como ya sabéis, pues he comentado Que estamos hablando de una batería portátil Que vais a ver que la verdad es que es muy completa Y que muy pronto tenemos novedades Como veis, pues esta es la presentación La verdad es que prácticamente parece una presentación de teléfono móvil Como veis tenemos aquí una pequeña pestañita Que ahora veremos para qué sirve Como veis, pues la presentación bastante bonita No tengo ningún tipo de queje La verdad es que los colores bastante bien escogidos ¿Y para qué sirve esta pestañita? Pues como veis, si tiráis un poquito Pues os sirve para sacarlo un poco la caja Y aquí veis que es como una especie de lazo Que lo podéis quitar Y dejarlo para la próxima vez que queráis ponerlo Como veis, esta es la presentación que nos trae esta batería portátil Que como ya vais a ver ahora mismo Pues se trata de 8000 mAh Que la verdad es que tiene un amperaje bastante bueno Como veis en la parte izquierda Pues nos trae un pequeño cable Un micro, o sea, USB, micro USB El típico para cargar nuestro teléfono Android Pero lo bueno que tiene es para... O sea, significa que como veis Pues tenemos el cable plano Que como he dicho Significa que esto no se va a poder enrollar Y la verdad es que esto se agradece mucho Para los que utilicemos este tipo de utensilios Y como veis aquí Si sacamos esto Pues nos trae una pequeña fundita También como veis Pues muy bien protegida Vamos a sacar este pequeño plástico Y como veis también sacamos esto Que nos da un poquito Pues la idea de la calidad que tiene esta fundita Como veis una funda bastante bonita Es de un color así como grisáceo Un tacto bastante bueno Y como veis también con detalles de Aukey Este tiene aquí un pequeño bolsillito Para poder meter el cable micro USB Y la verdad es que eso se agradece bastante Vamos a sacar un poquito pues la batería Para que la veáis En este caso nos ha venido en color pues gris Y la verdad es que me encanta Sobre todo el tacto Tiene un tacto sedoso En plan de teléfono móvil de alta calidad Es un plástico de muy buena calidad Y como veis en la parte trasera Pues tenemos el acabado en plástico Con un acabado así más... Más acabado glossy Y con un color más blanquecino Como veis aquí nos lo pone 8000 mAh Y tenemos la powerband de Aukey Se considera la A1 Y simplemente tenemos un poquito de botones Como veis aquí tenemos un pequeño botón Que servirá para cuando conectemos Vamos a enseñaroslo Conectamos aquí nuestro cable USB Y conectamos el micro USB a nuestro teléfono Vamos a cogerlo por aquí Lo enchufamos Y como veis pulsando el botón Pues automáticamente el teléfono empieza a cargar Para esto es lo que sirve este botoncito Para que también lo sepáis un poquito Y también lo que os quiero enseñar Vamos a quitar el micro USB Y vais a ver que si pulsamos el botón Pues nos aparece estos tres pequeños LED Es lo que vais a ver un poquito El nivel de carga Son cuatro Así que como veis tenemos tres rayas En comparación a lo que sería Pues cargándolo entero Y aquí en la parte de la derecha Tenemos una pequeña entrada Del micro USB Que sería para cargar la propia batería Y lo que sí me gusta de la batería Es que aquí abajo os pone una pequeña información En la que aparece pues que El input O sea la velocidad de carga Que tiene el micro USB Es de un amperio como máximo Y el de salida El output Es decir Si conectamos el dispositivo O sea la batería portátil A un teléfono móvil Pues sería de 2,1 amperio La verdad que está bastante bien 2,1 amperio como máximo Obviamente si vuestro teléfono No lo acepta Pues no vais a poder pues Cargarlo a mayor velocidad Como veis la verdad Es que una muy buena presentación Y sobre todo una muy buena batería Como os digo Tenemos novedades Sobre esta batería Dentro de bien poquito Intentaré traeros Pues un pequeño vídeo Acerca de ella Que seguro que os interesará Como veis Pues esto ya es lo típico De guía rápida y demás Y poquito más puedo comentar De esta batería Sobre todo espero que os haya gustado Y como veis Pues tiene un diseño Bastante bonito Voy a poner mi MI3 al lado Para que veáis Que más o menos Tiene las mismas dimensiones O sea un teléfono De 5 pulgadas aproximadamente Con unos marcos pues Acusadillos Y la verdad que como veis Pues es una batería Que está bastante bien Sobre todo un diseño Que me gusta mucho Y también pues Con esta pequeña fundita Y sobre todo También con el cable USB Que no se puede Pues liar y demás Y la verdad es que Eso que está bastante bien Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Y nada Nos vemos en un próximo vídeo De todo Teno chicos Chao Chau 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 Chau